Bueno, pues les damos a todos y a Dentro de nuestro comité buscamos impulsar recomendaciones técnico-científicas que aporten y beneficien a México para la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales y del sector productivo en beneficio de nuestra sociedad, de la conservación y del aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Todos los miembros nos esforzamos constantemente por incluir ideas, planes y programas en pro de nuestra biodiversidad. Este año, a pesar de la pandemia, seguimos impulsando proyectos buscando que las autoridades cuenten con mejores herramientas para enfrentar los retos en materia de sanidad animal relacionada con el mundo de la fauna silvestre. Hoy, con orgullo, tengo la oportunidad de compartirles el esfuerzo y parte de la entrega de algunos de los miembros de nuestro comité. Sin más preámbulo, bienvenido y le doy la palabra a nuestro moderador, el doctor Julio Soto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este comité de fauna. Pues vamos a empezar con nuestra primera plática, la cual va a ser dada por el doctor Edgar Alfonseca Silva y por el maestro en medicina veterinaria, José Carlos Ortiz Ortiz. El doctor Edgar Alfonseca Silva es académico titular del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM. Es profesor de la licenciatura de posgrado con más de 30 años de antigüedad. Realizó su estudio de especialización en maestría y doctorado en el área de microbiología veterinaria. Ha realizado estancias de investigación en diversas instituciones de América y Europa. Es miembro nacional del sistema de investigadores y miembro del CONASA desde hace más de 20 años. El maestro en medicina veterinaria, José Carlos Ortiz Ortiz, es médico veterinario residente en un hábitat para mamíferos marinos bajo el cuidado humano en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ha trabajado con mamíferos marinos en diferentes hábitats en México, Jamaica y en otras islas del Caribe desde el año 2015. Realizó estudios de maestría en el área de microbiología veterinaria, principalmente enfocado a enfermedades bacterianas, nicótica en mamíferos marinos. Ha realizado estancias en el área de bacteriología, micología en diversas instituciones como son Instituto Nacional de Pediatría de la Unidad de Servicios Diagnóstico y Contratación en el Hospital Doctor Manuel G. González, en el área de microbiología y dermatología. Bienvenidos Edgar y José Carlos, bienvenidos a este convivio. Pueden empezar cuando quieran. Muy bien, gracias. Muy bien, este, Carlos, ¿tienes habilitado el audio? Sí, ya lo tengo. Buenos días a todos. Adelante Edgar, ya, ya está todo listo para que empieces. Sí, listo. Ok, pues bueno, vamos a, tanto un servidor como el doctor Edgar Alfonseca, vamos a exponer acerca del diagnóstico del licobacter SPP en delfines nariz de botella, Triciops truncatus bajo cuidado humano en el estado de Baja California Sur. Este trabajo formó parte de mi proyecto de tesis para la maestría. Siguiente, por favor. Como antecedentes, tenemos que las patologías en mamíferos marinos, específicamente en delfines, la literatura nos marca que un 31% son de origen infeccioso. Mientras que si nos vamos más específicos por aparatos y sistemas, vamos a ver que las gastroenteritis representan un 70%. Estas pueden ser de diversas etiologías, de origen infecciosos y no infecciosos. Pero ya más específicos a un problema, que sería la gastritis y la úlcera gástrica, tenemos que de un 9.6 a un 11% representan de todas las enfermedades en general, y vuelvo a repetir, con diversas etiologías. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. La úlcera gástrica en delfines, como la definición, es la pérdida de la continuidad de la mucosa del estómago con diversas etiologías. Esta representa una de las patologías más comunes en cetáceos, tanto en vida silvestre como bajo cuidado humano. Las causas que se han estudiado desde hace ya muchos años, principalmente son parásitos gástricos, cuerpos extraños, estrés, exceso de histamina en la dieta, pero hay muchas ocasiones en las cuales hay una etiología completamente desconocida. En estas dos fotografías que tenemos, podemos ver en la primera imagen que hay una úlcera gástrica, una necropsia, que se está viendo en la mucosa del estómago principal, y está causada o está asociada a animátodos. Mientras que en la segunda fotografía vemos, de igual manera, una úlcera en la región pilórica, en donde no tenemos a la examinación macroscópica una etiología definida. Siguiente, por favor. La úlcera gástrica con etiología desconocida desde hace ya más de 20 años empezaron a preguntarse algunos investigadores a qué se debían propiamente, y fue hasta el año 2000 en el que Harper y colaboradores pudieron aislar por medio de PCR y también por medio del aislamiento bacteriológico clásico a helicobacter STP en lesiones de animales que habían quedado varados. A esto se les realizó una necropsia y al momento de examinar los estómagos fue donde se encontró en estas lesiones compatibles o las lesiones ocasionadas en humanos por helicobacter pylori. Entonces fue a partir de ahí que empezaron a hacer estas investigaciones y también siguieron realizando sobre esta línea y vieron que no solamente se encontraba en el tejido del estómago, sino también en las heces tanto de delfines como ballenas. Dos años posteriores fue que pudieron realmente establecer que esta nueva especie se trataba de helicobacter sectorum, que tenía un 97% de neumología con helicobacter pylori y helicobacter fascinitis. Entonces otros investigadores, en este caso Goldman y colaboradores, también la encontraron presente a partir de placa dental por medio de PCR. Se siguieron haciendo estudios sobre esta misma línea, en donde Goldman nos empieza a hablar un poquito acerca de la presencia también del DNA en tubo gástrico de estos animales, además de que también vemos que la bacteria se empieza a encontrar también en lobos marinos sudamericanos de vida silvestre, hablando de que la bacteria tiene una amplia distribución en el medio y dos años posteriores, en el 2012, vemos no solamente esta parte, sino ya empezamos a hablar un poquito sobre la cuestión epidemiológica para entender un poquito cómo se transmite la bacteria, donde también se ve presente en el recúrgito y en el agua de las albertas, tanto en hábitats de cetáceos como de piníteros. Y aquí empezamos a hablar de una transmisión por OPEC. Siguiente. Ok, muy buenos días a todos. Esto es relativamente nuevo. En realidad hablar de helicobacter tiene 30 años y esto empieza en Australia. El doctor Marshall, él ganó el premio Nobel por descubrir a este microorganismo en el 2005 y estudios posteriores a él, bueno, son 10 años antes donde él trabajó para poder descubrir este microorganismo. Entonces, este microorganismo, bueno, es de muy difícil crecimiento, son microorganismos que nosotros les llamamos fastidiosos. Este microorganismo es un gran negativo y tiene un tamaño promedio de 3 micras por una micra de ancho. Son móviles, como vemos en la fotografía. Estos microorganismos poseen sus flagelos, son termotolerantes, crecen entre 37 a 41 grados centígrados. Son microaerofílicos exigentes. Esta parte es lo que los empezó a hacer difíciles de aislar. Su aislamiento fue complicado porque no se conocían las características que se requerían para hacer el aislamiento, y además el tiempo. Tardan alrededor de una a cuatro semanas para poder desarrollar, que esto también fue parte de la dificultad para poder describir al microorganismo. Generalmente veían lesiones, particularmente el doctor Marshall veía lesiones, sembraban lo que parecía que tenían microorganismos, pero en dos o tres días no tenían nada y desechaban los cultivos. Entonces, fue casualidad desde el destino, donde a partir, bueno, en una fiesta, en un puente, pues tardaron en revisar los cultivos cinco o seis días, y fue cuando encontraron al microorganismo. Es interesante esta parte, porque no le creían al doctor Marshall que existía un microorganismo causante de este problema de úlcera. Estos microorganismos, aquí vemos, son ureasa positivos, oxidase y ureasa positivos, y aquí vemos el desarrollo en agar sangre. Interesante de este microorganismo, bueno, pues es que lo podemos dividir en la parte clínica, en la parte médica, en dos especies o dos tipos de microorganismos, las especies gástricas y las especies entero hepáticas. En las especies gástricas, bueno, tiene la característica fisiológica de ser ureasa positivos, lo que le da esta característica particular a los pacientes infectados, de estos olores o esta litosis de la infección, causan gastritis, úlceras estomacales, y pueden llegar a desarrollar adenocarcinoma gástrico, que es la parte que no creían los médicos que pudiera suceder, decían, a pH de 2 en el estómago, ¿qué microorganismo podría crecer? Es donde no le podían creer. El doctor Marshall tuvo que tomarse el microorganismo para que demostrar que le iba a dar úlcera gástrica al haber consumido el mismo microorganismo. En las especies entero hepáticas, la mayoría son ureasa negativos y su localización principalmente es en la primera porción del intestino delgado y en el hígado. Aquí hablamos de una sola salud, pero podemos ver que hay especies distribuidas que afectan a diferentes tipos de animales, a diferentes especies animales, incluyendo, obvio, helicobacter pylori, a humanos, pero vemos que diferentes especies animales están asociadas a su helicobacter, ¿de acuerdo? Para nosotros el planteamiento del problema es que, bueno, pues como lo mencionó Carlos, hay pocos estudios en realidad y las prevalencias reales, pues es básicamente a lo que nos están, lo que nos están reportando en base a aislamiento y a estudios de PCR y entonces los rangos son muy amplios, desde un 22 hasta un 80, 81% de la presencia de este microorganismo en los mamíferos, en mamíferos varinos, particularmente los delfines. En México, obvio, pues no teníamos ningún estudio, no hay estudios realizados y por lo tanto, bueno, pues tampoco había las técnicas de diagnóstico, tanto moleculares como microbiológicas para hacer este tipo de, para dar los datos asociados. Los problemas, bueno, asociados al aparato gastrointestinal en animales, en delfines, bajo cuidado humano, en realidad suelen estar subdiagnosticados y bueno, las helicobacterias de delfines se han logrado aislar en otros estudios como usted lo vieron, en tejido estomacal, a partir de tejido estomacal, de heces, pero estas técnicas, la obtención de estas muestras es muy invasivo, entonces, por lo tanto, y poco prácticas, por lo cual, pues tenemos que proponer alguna, alguna, alguna metodología que fuera obtenida de manera rutinaria, este, como es la toma de líquido gástrico para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, nuestro objetivo general, bueno, pues es determinar la presencia de helicobacter, nosotros ponemos SPP pensando, bueno, obviamente que si este, es de, de delfines, estaremos en setor, uno, estaremos identificando a setor, pero como nosotros lo tenemos en ese momento, bueno, es identificar, determinar la presencia de helicobacter a partir de muestras de líquido gástrico en dos poblaciones de delfines nariz de botella, bajo cuidado humano, en Baja California Sur, mediante metodologías diagnósticas, como es el aislamiento microbiológico y el diagnóstico molecular. Bueno, adelante, Carlos, nos va a, va a desarrollar todo el tema de este trabajo sobre el diagnóstico. Ok, en los materiales y métodos tenemos que es un estudio transversal, se llevó a cabo en dos delfinarios en Baja California Sur, el primer delfinario o nombrado también como delfinario A, tiene un total de su población de tres delfines en San José del Cabo y el segundo en Cabo San Lucas fueron ocho delfines también considerando el cien por ciento de su población. Como una nota importante es que estos, todos los delfines en el estudio, por lo menos de sus estudios anteriores en un mes, estaban clínicamente sanos y las muestras que se obtuvieron fueron de líquido gástrico para propiamente llevar a cabo el aislamiento y la técnica de PCR. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí el procesamiento de cada muestra, tenemos que los animales estuvieron en un ayuno de catorce a dieciséis horas para poder obtener las muestras. Las muestras obtuvieron unos tubos Falcon de quince mililitros, completamente esteriles y fueron transportadas a cuatro grados centígrados y procesadas en menos de una hora en un laboratorio. Es muy importante que al momento de obtener esas muestras y ya empezarlas a procesar, se lleve a cabo siempre el homogenizado para que no queden diferentes estratos, ¿no? Después del homogenizado vamos a tener tres pasos. El primero es, se va a obtener 1.5 mililitros y estos 1.5 mililitros se pasan a otro tubo con caldo-grisela a una proporción de uno en uno y esto simplemente es para poder mantener las bacterias viables en caso de que estuvieran presentes y posteriormente realizar una posibilidad. Otra de estas partes fueron solamente obtener 2 mililitros del líquido bien homogenizado y se pusieron en tubos o en criotubos y estos se mantuvieron a menos 20 grados centígrados para su posterior extracción de DNA y realización de PCR. La parte más laboresa de todo esto fue hacer la siembra directa del líquido gástrico en donde el líquido gástrico obtenido en este tubo se se activó a 5.000 revoluciones durante 5 minutos de esto se descartaron 4.8 mililitros y lo que quedó solamente del pellet hasta abajo este pellet se volvió a homogenizar un poco que fueron aproximadamente 200 micronitros y solamente se obtienen 100 micronitros y se van a sembrar en una garza de cordero con metropil con una estría continua de aquí ya que tienes todas las muestras sembradas se van a incubar a 37 grados centígrados con un tampi pack para poder generar esta atmósfera de microaerobiosis y pues se van a revisar a los 8 días por favor después de ya que pasaron los 8 días se hicieron las revisiones y de aquellas cajas de agar sangre donde hubiera un crecimiento positivo con morfología compatible a helicobacter estas se hicieron unas resiembras siguiente por favor en estas en estas resiembras se hicieron nuevamente por estría estría continua y se volvieron a incubar obviamente en un nuevo agar sangre pero con las mismas atmósferas de microaerobiosis con un tampi pack a 37 grados centígrados durante 5 días nada más porque ya estaban en otras colonias y se volvieron a revisar a los 5 días de las colonias que tuvimos crecimiento estas se inocularon en periótubos con caldo bruce con caldo bruce la 20% para posteriormente ser almacenadas y ser transportadas esto todo esto fue realizado en los cabros y se pudo hacer el traslado en menos de 24 horas a la ciudad de México para llegar al Instituto Nacional de Pediatría siguiente por favor aquí se hicieron dos dos pasos muy importantes siguiente por favor la primera fue de recuerdan que teníamos solamente de la muestra pura tal cual en donde se inoculó en caldo bruce esta se hizo tal cual una nueva siembra como si no hubiéramos hecho la siembra anteriormente y la otra parte fue con las cepas que ya teníamos crecidas nuevamente las hicimos en calar sangre con las mismas características para no ser retontadas ok en la resiembra aquí nosotros tenemos ya tal cual como se vería una colonia en donde en el microscopio estereoscópico estaríamos viendo que son pequeñas gotas de rocío realmente tienen esta apariencia pero si uno no tiene experiencia realmente puede pensar que no hay crecimiento realmente estas colonias no se asemejan a por ejemplo en estafilococcus o cualquier otro tipo de bacterias que son muy notorias siguiente por favor y aquí de este cultivo que ya tuvimos a los 15 días después de la siembra se purificó completamente y se sembró le llamaremos como en un masivo en dos cajas de agar sangre porque la primer caja lo que queríamos hacer era tener la cepa pura tal cual para poder hacer extracción de DNA y demás cosas y para la otra también queríamos hacer la extra pues tener nuestra cepa tal cual para poder hacer posteriores trabajos siguiente por favor la primera simplemente se almacenó en caldo de buceola con glicerola al 20% y se guardaron o no se almacenaron en menos 40 grados centígrados y las otras solamente en solución salinar y su lógica y estas fueron solamente almacenadas a temperatura de refrigeración en los resultados que tenemos aquí para la población número A digo para la 1 o la A tenemos un caso positivo por el aislamiento en donde tenemos vacilos gram negativos plomórficos y la agrupación de finidas compatibles con helicobacter SPP y ahora en la población número 2 o la B tenemos de 8 delfines 3 casos positivos con esta misma descripción microscópica vacilos gram negativos plomórficos y negrupación definidas de igual manera compatibles con helicobacter SPP siguiente por favor pasando a la parte molecular en donde ya estaríamos viendo el PCR nosotros nos basamos en los iniciadores reportados por Harper y colaboradores en el año 2000 en donde realmente ellos utilizaron como cepa control helicobacter SPP una cepa ATCC a la 43.500 y lo que nosotros queríamos primero era que realmente estuvieran funcionando estos iniciadores de manera correcta por lo cual lo retamos a dos cepas ATCC de helicobacter pylori que fue la J99 y la 26.695 además de utilizar unas cepas de paciente que fue la 419810 y lo retamos también con otras dos especies de helicobacterias que fue helicobacter el mani y helicobacter suiz aquí nosotros en el PCR estamos viendo que está amplificando para los 5 DNAs que estuvimos con las cuales estuvimos retando por lo tanto concluimos que realmente estaban funcionando bien estos iniciadores ya teniendo comprobado esto pasamos propiamente a mostrar nuestras muestras clínicas para hacer los PCR a los líquidos gastos siguiente por favor en esta imagen nosotros lo que estamos viendo como grupo control nuevamente utilizamos a dos cepas a la J99 y a la 26.695 de helicobacter y pitoria y estas son ADCC y ya teniendo nuestras muestras clínicas vemos que para el caso de la primera población o la de San José del Cabo tuvimos dos casos positivos mientras que para la de Cabo San Lucas tuvimos cuatro casos positivos que amplificaron con estos iniciadores siguiente por favor entonces aquí lo que estamos viendo siguiente es que para el caso del cultivo para la primera población tenemos solamente un caso positivo de tres por lo tanto estamos hablando de un 33% de positividad mientras que para la población número dos tenemos tres casos positivos de ocho por lo cual estamos hablando de una positividad de 37% ahora haciendo la comparación con los estudios de PCR vemos que para la primer población tenemos dos de tres casos positivos y nuestra positividad o nuestra presencia aumenta a un 67% mientras que para la segunda población tenemos que de los ocho delfines cuatro dieron positivos aquí hablamos de una presencia del 50% y haciendo ya la comparativa siguiente por favor aquí vemos anterior anterior por favor anterior un antes 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 sí antes ahí está aquí ya tenemos entonces bien marcado que para el caso número tres de la población número uno dio positivo tanto para cultivo como PCR y para la población número dos el delfín número tres el delfín número cuatro y el delfín número ocho dieron positivas para ambas técnicas listo la siguiente tres minutos ok aquí ya lo único que vemos nada más es la asociación en donde como bien habíamos mencionado los delfines habían estado clínicamente sanos pero vemos también que hay algunos delfines que en verdad siguiente por favor empezaron a presentar diferentes tipos de alteraciones ya en el líquido gástrico como caloraciones rosas aumento de la grasa y también estos animales a los días posteriores de que se realizó el estudio empezaron a presentar siguiente anorexia distensión abdominal falta de atención letargo y este también aumento en la celularidad de a nivel microscópico de la citología de líquido gástrico y estos delfines curiosamente también fueron positivos al al y al aislamiento siguiente por favor siguiente entonces a partir de la evaluación de rutina de líquido gástrico en la historia clínica se puede orientar el diagnóstico hacia un problema de gastritis y úlcera gástrica el cual probablemente está asociado o no a helicobacteria de líquido gástrico en delfines como ha sido reportado anteriormente por sus autores el aislamiento de género helicobacter es complicado debido a los requerimientos propios del grupo de bacterias a pesar de haber crecido en primazlamiento la viabilidad de los aislados fue baja lo que no permitió realizar un segundo pase para purificación de todas las colonias aunque 6 de 11 delfines fueron diagnosticados con helicobacteria mediante PCR solo los dos presentaron en tecnología clínica asociada a úlcera gástrica estudios anteriores que utilizaron ese lograron aislar a la bacteria en un 20% de las muestras y mediante PCR demostraron la presencia en un 50% mientras que este estudio reportó una prevalencia promedio entre ambas poblaciones de 35% por aislamiento y 58.5% mediante PCR siendo una muestra viable debido a que este estudio fue transversal no permitió dar un seguimiento para evaluar cómo se comportaba la gente bueno en las conclusiones básicamente es que en estas dos poblaciones se observó la presencia de helicobacteria de CPP a partir de la muestra de líquido gástrico y esto puede ser entre un 33 a 37 mediante aislamiento clásico y por PCR de 50 a 67% la muestra de líquido gástrico es viable para el diagnóstico de la gente la técnica de PCR es más sensible que el aislamiento bacteriológico clásico para el diagnóstico del helicobacter de CPP a partir del líquido gástrico en delfines y la bacteria se encuentra presente por lo menos en la mitad de ambas poblaciones aun cuando los delfines puedan estar o no o no presentando signos clínicos o hallazgos citológicos sugerentes a un problema gástrico la citología gástrica puede evidenciar la presencia de inflamación gástrica y a su vez sugerir desarrollo de úlceras estas últimas deben confirmarse definitivamente mediante el estudio endoscópico además de asociar con otras herramientas para orientar el diagnóstico como la hematología el cultivo microbiológico sobre todo si se quiere buscar la correlación con la presencia de helicobacter la obtención del líquido gástrico en delfines es una alternativa útil para el diagnóstico de helicobacter CPP y sirve como una guía para el pronóstico de tratamiento de algunas enfermedades gástricas principalmente gastritis y ulceración este trabajo representa el primer reporte de valores de presencia y prevalencia de helicobacter CPP en delfinarios en México y por último nada más las recomendaciones es que deseamos implementar estas técnicas de diagnóstico en diversos laboratorios de la SADER y laboratorios de diversas universidades y centros de investigación cercanos a los hábitats de los animales en cuestión además de implementación de técnicas rápidas de diagnóstico de helicobacter CPP que pueden realizar que pueden realizar directamente los hábitats para la toma de decisiones adecuadas y conocer la prevalencia de agentes dentro de los hábitats para poder comprender el comportamiento del mismo dentro de las colecciones de animales bajo cuidado humano además de integrar un seguimiento detallado tanto de los parámetros de evaluación rutinaria del líquido gástrico y el aislamiento periódico de la gente sería necesario poder asociar también valores hematológicos a la par y de ser posible realización de gastroscopías para enriquecer los hallazgos obtenidos en este estudio y ya por último nada más quiero agradecer a CONACYT que fueron gracias a ellos que se realizó este estudio además de a cabo DORFINS al Instituto Nacional de Pediatría específicamente a la doctora Carolina Romo que sin ella no se hubiera podido realizar para nada este estudio a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia al Centro de Investigaciones de Edición Industrial al Hospital de Équidos y al Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM muchas gracias muchas gracias hemos concluido muchas gracias Edgar y Jorge Carlos muchas gracias les agradezco su ponencia estuvo muy interesante ahora seguimos con nuestra segunda ponencia que es el doctor Miguel Ángel de la Torre Suire egresado con honores de la UNAM ha participado como ponente en diversos foros relacionados con especies silvestres utilizadas como compañía abarcando tanto la clínica como la zootecnia conservación y legislación coautor de tres libros y más de cien artículos diversos diplomados temas relacionados con fauna silvestre actualmente es nuestro coordinador del Comité de Salud y Producción de Fauna Silvestre es consultor externo de Science Policy and People Nutanature de la UNAM experto asesor de tortugas dulces acuícolas UNB de Conavio desde dos mil dieciséis como socio fundador del grupo Comercio Responsable AC trabaja activamente en temas relacionados con la defensa de los derechos de los involucrados en este gremio así como de la mejora continua de la profesión del médico veterinario de comercio legal y sustentable animales en México bienvenido doctor Miguel Ángel y les informo también que las preguntas y respuestas van a ser al final de las ponencias por favor gracias ahorita ponemos la plática y empezamos miren vamos a platicar del lado práctico de la conservación son distintos proyectos que se han realizado en conjunto con autoridades asociaciones civiles legalmente constituidas también médicos veterinarios instituciones de investigación enseñanza criaderos sumas comercializadoras y es un proyecto que llevamos años realizando y que queremos no solo compartir sino agradecer todos estos grandes esfuerzos y pues vamos a empezar usted dígame ya como la bueno pues solamente para comentarles que pues todos sabemos que México es mega diverso cuenta más con más del 70% de las variedades de plantas y animales del mundo 12 de cada 100 especies están en nuestro país tenemos el 45% de las especies de reptiles y el 11% de aves son endémicas entonces tenemos una diversidad y una gran población de animales maravillosa que pocos países pueden tener pero ¿qué sucede actualmente? pues actualmente en 2019 Profepa decomisó alrededor de 5 mil ejemplares y en 2020 solo en tres eventos y recalco que solo fue en tres eventos fueron casi 33 mil animales permítanme un momento a ver pues volvemos a empezar estábamos viendo si estaban ustedes atentos entonces bueno vamos a hablar del lado práctico de la conservación vamos a empezar sabiendo que México es mega diverso cuenta con casi el 70% de las variedades de plantas y animales del mundo 12 de cada 100 especies se encuentran en México y más del 45% de las especies de reptiles y anfibios y el 11% de las aves son endémicas ¿qué sucede actualmente en nuestro país? 2019 Profepa decomisó alrededor de 5 mil ejemplares mientras que en 2020 solo en tres eventos solo en tres eventos casi 33 mil no solo eso en un evento en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fueron 15 mil de ellos y en Iztapalapa otros 15 mil ¿no? a esto se suma por ejemplo que el perrito de la pradera está casi extinto y otros casos como el que platicamos del mono aullador bebé en Iztapalapa y que estuvo en boca de todos ¿cuáles son nuestros grandes retos? pues tenemos una sexta extinción masiva en donde vemos la pérdida de grandes cantidades de familias de animales tenemos anfibios tenemos coníferas tenemos aves en realidad es un gran problema mundial y por otro lado pues la realidad ante una pandemia es lo que nos va lo que tenemos en los próximos años la economía no pinta para nada bien para nuestro país y otros países latinoamericanos los centros para la conservación e investigación de la vida silvestre los CIPS pues hacen un combate al tráfico legal de especies silvestres pero requieren buscar sinergias para enfrentarlo es imposible que puedan enfrentar estos incrementos abrumadores de decomisos en el estado actual no pueden no hay forma pueden ver cómo llegan estos animales a los centros del gobierno por más amor por más interés por más empatía no hay cuerpo que aguante no pueden trabajar más de 24 horas no da la capacidad no es posible entonces pues si vemos que hay tiempos difíciles esto es igual trabajo en conjunto si lo que buscamos es una conservación distintos órdenes de gobierno la sociedad civil legalmente organizada las instituciones de investigación y enseñanza así como la iniciativa privada las sumas PIMS las comercializadoras y los médicos veterinarios ¿cómo podemos optimizar estos recursos? bueno pues cada uno de estos sectores por ejemplo las sumas tienen instalaciones y manejo especializado tienen un conocimiento increíble de la biología de las especies y tienen recursos no todos los recursos son económicos hay capacidades y habilidades desarrolladas que pueden utilizarse las comercializadoras no solo tienen instalaciones especializadas sino un conocimiento legal y económico y también pues hay recursos la sociedad civil legalmente organizada tiene un conocimiento integral que enriquece los proyectos y también energía e intereses específicos los profesionales de la salud tienen conocimiento especializado dirigido a la salud y el bienestar animal y las instituciones de investigaciones y enseñanza están muy interesados por ampliar el conocimiento y desarrollar nuevas habilidades ejemplos de éxito que van más allá del papel de las redes sociales de iniciativas todo esto pues tenemos aquí unos ejemplos la reubicación de perrito de la pradera sinomis mexicanos en el antiplano potosino la conservación y reproducción de distintas especies de reptiles en la península de Yucatán y el apoyo clínico y zootécnico y educacional para el bienestar de la fauna silvestre vamos a hablar de la reubicación de los perritos de la pradera este fue un esfuerzo encabezado por organización vida silvestre CEMARNAT cuyo objetivo era reubicar con poblaciones saludables de perrito de la pradera territorios que anteriormente poblaban dentro del altiplano potosino esto tenía dos frentes principales bueno número uno en campo en campo fueron meses y meses y meses en lo que la gente tuvo que aprender cómo eran las poblaciones de estos perritos de la pradera observación cuáles eran pues los animales líderes cómo eran las condiciones para poder conseguir un objetivo claro y por el otro lado desarrollar uniones y pláticas con las autoridades de CEMARNAT para saber exactamente cómo iban a manejar este proyecto dentro de qué marco de regulación para poderlo sacar adelante mientras tanto en la Ciudad de México la iniciativa privada del Exotic Pet Medical Center desarrollaba protocolos de manejo con un primo hermano el Sinomis Lodovicianos proporcionados por una PIMS y una comercializadora esto es un ejemplo claro que los animales que se comercializan son útiles para la conservación y se pueden desarrollar proyectos que no se pueden hacer si no tuviéramos esta oportunidad de tenerlos en mano ustedes pueden ver la fotografía de la izquierda son unos costalitos en donde se iban a obtener los ejemplares esto lo vamos a ver más adelante las técnicas que se utilizaron y se desarrollaron para la toma de sangre e incluso hasta cómo se iban a rasurar los animales porque no los puedes dejar peloncitos tienes que encontrar técnicas adecuadas para obtener los objetivos y la otra bueno no somos un país con grandes recursos tenemos recursos limitados entonces por ejemplo se desarrollaron mascarillas que fueran útiles y que pudieras reutilizar una mascarilla de marca te costaría 800 pesos y estas las hicimos ingeniosamente mexicanas por como 14 pesos de esta forma previo a la reubicación se acordó las necesidades de cada investigación y análisis había protocolos los cuales eran revisados por Semarnat cómo iban los investigadores a necesitar la sangre los tejidos que iban a requerir las condiciones generales o las heces se tomaron medidas muestras de sangre parásitos de pelo se marcaron y se aplicaron fluidos se acuerdan de los costalitos que habíamos visto aquí se aplicaron pueden ver en la foto de la derecha perfectamente funcionaron y fueron de utilidad para el desarrollar un proyecto gracias a que ya ya teníamos una idea clara se muestraron este pues algunas enfermedades para conocer una especie prioritaria para este país que no se contaba con esa información entonces fue un momento único un momento que no íbamos a tener oportunidad de repetir siempre bajo la vigilancia y el cuidado de las autoridades y distintos centros de investigación se monitorearon incluso metales metales pesados lo más importante y el éxito se mide pues con el número de ejemplares liberados el 100% de los ejemplares fueron liberados con éxitos en una UMA y es por eso un excelente ejemplo como el desarrollo en conjunto nos lleva a grandes grandes proyectos el siguiente pues es la conservación y reproducción de reptiles en esto fue realizado en Yucatán ¿se acuerdan de esos 30 mil ejemplares de los que hablaban? bueno pues más de 20 mil de ellos fueron trasladados a una UMA aquí el origen de estos ejemplares fueron aseguramientos precautorios entregas voluntarias cambios de resguardo en Ciudad de México todos estos en coordinación con los CIPS habían géneros Abronia, Iguana Quinosterone Rhinoclemis pueden ver en la foto de la derecha cómo llegaban los Thorntons a esta ubicación era una cantidad impresionante de animales al principio se trató de pensar que fueran por avión era incosteable e impagable el traslado aéreo entonces se realizó con Thorntons para poderlos llevar el objetivo idealista como siempre pues es reintroducirlas pero había que tener un objetivo realista que en realidad era estabilizarlas para lograr su reproducción pueden ver este ejemplo en la izquierda en donde se están sacando anzuelos de la boca de los animales de uno por uno y recuerden que estábamos hablando de más de 20 mil ejemplares estos animales se trataron desde que iniciaba la luz porque no había luz luz eléctrica entonces se trataban al iniciar la salida del sol y se terminaba al irse la luz fueron meses de esfuerzo donde cientos de animales se trataron de forma individual en tiempos de pandemia en donde las regiones en Yucatán estaban cerradas había que hablar con la comunidad por ejemplo se necesitaban cajas cajas de cajas de antibióticos y las empresas transportadoras nos ofrecían un tiempo de entrega de 15 días literal hubo que rogar en las aerolíneas para que algún pasajero se llevara los medicamentos y pudieran llegar esto se salió de las manos de todos fue impresionante la cantidad de recursos que no había se intentó cambiar los medicamentos por unos igualmente efectivos pero que salían más económicos y literal la gente estos gente que nos ayudó pasantes pasantes que hicieron un gran esfuerzo por sacar adelante a los animales nos decían doctor yo con mucho gusto aplico el tratamiento que quieran nada más dígame cuál porque no podían el tiempo no daba el tiempo no daba y la luz se iba así de complicado fue todo este proyecto con el apoyo de Semarnat se ampliaron las instalaciones que están compartiendo ahora dentro de la UMA y de la comercializadora antes se tenían estanques más reducidos porque la población no era tan impresionante y gracias al apoyo de Semarnat se hicieron estos nuevos encierros en donde todas estas especies ya se encuentran habitando la reproducción ya es un hecho ya se logró la reproducción y se ha logrado estabilizar a la población que ese sí fue el objetivo realista y que va obteniendo el éxito adecuado por otro lado en el apoyo clínico y zootécnico pues las autoridades federales requieren del cobijo de una infraestructura clínica para salvaguardar el bienestar y la salud de los animales es impensable que los animales que se vayan a encontrar en óptimas condiciones sabiendo cómo llegan al CIP señores así llegan los animales al CIP llegan todos amarrados en cintas en cintas scotch llegan en costales llegan en en platos de estos de sándwich pero no viene uno ejemplar por cada botecito de sándwich vienen cientos de ejemplares no se puede no se puede esperar grandes esfuerzos cuando los animales llegan en estas condiciones el apoyo clínico bueno pues se aprovechan las instalaciones de la iniciativa privada otra vez entra la iniciativa privada estas PIMS que ya tienen conocimiento de este tipo de especies y las comercializadoras entonces bajo obviamente la coordinación de los CIP se ayudan animales de vida libre ejemplares decomisados o escapados entregas voluntarias de aseguramiento se acuerdan del primate que aparecía en las primeras diapositivas ahí está ahí está en consulta tratando de quitarle unos hongos para poder tratar su reintroducción obviamente llega una cantidad importante de Tlacuachitos de las áreas urbanas que están por aquí e incluso algunas entregas voluntarias como este hurón que abandonaron porque o más bien fue una entrega voluntaria porque no podían costear el tratamiento entonces son el tipo de ejemplares que nos llegan y ahora hice algo incorrecto otra vez ándale pero aquí ¿qué pongo? minimizar listo bueno continuamos entonces se busca mejorar su bienestar e incluso reintroducirlos todos ellos consecuencia nuevamente de condiciones inadecuadas heridas o accidentes por convivir en zonas urbanas enfermos o abandonados escapados los de la foto de la izquierda es un halcón que literal se estrelló en una papelería y bueno se solicitó el apoyo para poder tratarlo de forma clínica el de en medio es un ejemplar que pues con un problema importante una lesión por un manejo inadecuado y se acuerdan nuevamente del primate pues ya está en Tabasco gracias al esfuerzo de las autoridades federales ya está nuevamente en un área para buscar su próxima reintroducción en el apoyo de la educación hay capacitación a médicos veterinarios para la campaña en la práctica privada de la vacunación de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2 con Senacica la federación de médicos veterinarios para animales de compañía también pláticas para la mejora continua para los negocios familiares y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la comercialización y refugio de los animales es decir hay pequeños comerciantes hay grandes grandes cadenas quienes han pedido el apoyo se han mejorado las prácticas y se ha buscado concientizar sobre el bienestar animal porque se puede mucha gente no cuenta con los recursos pero sí con el interés entonces poco a poco se van mejorando las condiciones de comercialización de los animales y esto es en beneficio de ellos y también de la sociedad y para refugios de animales también existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican principalmente al resguardo de perros de la calle o en condiciones de abandono y pues se han encontrado como estos tlacuachitos y esta fauna silvestre y se les ha mostrado las condiciones reales y cómo lo deben de tener y si tienen o no autorización para hacerlo porque muchos ellos podrían caer en delitos federales la conclusión de verdad creo que es lo más importante las quejas en redes sociales no han resuelto el problema es momento de hacer de la conservación un tema de hechos porque el tráfico ilegal va más allá de las redes ya tenemos que dejar las redes sociales y demostrar y apoyar a todas estas organizaciones y a todos estos trabajos en conjunto que están siendo exitosos la primera recomendación es fomentar e impulsar acuerdos de coordinación colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada iniciativa privada instituciones de investigación y enseñanza para elaborar en proyectos en conjunto en beneficio de todos a nivel igual todos los grandes las autoridades las organizaciones de la sociedad civil las instituciones de investigación todos tienen que ser tratados como iguales para lograr un beneficio de todos porque todos necesitan ser beneficiados y no todos los beneficios tienen que ver con economía también hay beneficios en apoyos en apoyos que fomenten ajá y de esta forma vamos a encontrar que la biodiversidad se vea beneficiada la segunda recomendación y esta vino vino de hace dos semanas de verdad es muy reciente hay que reforzar las campañas para concientizar a la sociedad sobre los riesgos de liberar fauna silvestre exótica en el territorio nacional sobre todo consecuencia de la pospandemia en el lado izquierdo he visto en las últimas semanas oficiales que vienen a pedirnos apoyo con especies silvestres obviamente les mostramos el camino legal para hacerlo pero este abandono va a empezar y va a continuar cada vez más la de en medio es una tortuga que fue utilizada de carnaza ¿por qué? pues porque la sociedad está regresando a laborar y entonces descuidan o ya no están todo el tiempo con el perrito y el perrito se aburre y agarra a la tortuguita que también compraron en pandemia y ahora se la quiere comer o la garra de carnaza y por otro lado pues esos animales exóticos muy bonitos que ya no quieren invertirles el tiempo ni los recursos clínicos y entonces empiezan a tener grandes accidentes es importantísimo reforzar estas estas campañas y no me puedo despedir sin antes agradecer el grandísimo apoyo de pues obviamente de la parte de medio ambiente de de Semarnat Senacica no podríamos sin ellos organización vida silvestre Monsacuario MSASB la federación de médicos veterinarios la PAOT fundación azteca exotic medical center el criadero durones y comercio responsable asociación civil muchísimas muchísimas gracias muchas gracias este Miguel Ángel te agradezco muy buena tu ponencia bueno ahora nuestro tercer ponente es Guillermo Gil Alarcón él es biólogo por la facultad de ciencias de la UNAM Memo bienvenido y también es este miembro de nuestro comité de fauna silvestre también bienvenido Memo Memo puedes activar tu audio por favor si ya ya está activado me escuchan me escuchan bueno voy a comenzar con la plática hablar de perros ferales siempre es un tema ríspido que durante mucho tiempo se ha puesto en el tema de la política pero más profundamente lo queremos hablar como un problema de bioseguridad no es un problema de ética es un problema cultural social ético pero lo vamos a poner en un contexto de bioseguridad aquí les comento que preparé la charla con una pequeña introducción voy a hablar de perro feral sobre todo y su comportamiento pero obviamente de todos los estatus de los perros como el perro doméstico el perro callejero el perro con semitenencia responsable voy a hablar de dos estudios de caso de dos trabajos que hemos hecho con el control de perros perales en la reserva del pedrigal de San Ángel y los perros del bordo poniente del tiradero de residuos más grande de latinoamérica y pues un pequeño resumen todos estos datos que voy a presentar son parte y es trabajo obviamente de todo un grupo de trabajo que está detrás de nosotros yo llevo el liderazgo en la organización y la logística pero hay muchas personas detrás de estos trabajos voy a hablar del estatus de los perros que es donde creo que existe la primera barrera donde hay una falsa o una percepción inadecuada de los perros el perro callejero no es igual al perro feral hay una sutil y gran diferencia sobre todo en el comportamiento primero el perro con movimientos restringidos el perro finalmente con un dueño responsable no tiene ningún o no debería de tener ningún problema con sus cinco libertades y todas estas condiciones que hacen a un dueño responsable por el otro lado tenemos al perro de libre rango que ese es el que nos preocupa a todos el que no tienen un propietario responsable y tiene libre movimiento aquí vienen ya los perros callejeros muchos son o fueron abandonados otros se extraviaron y viven a espaldas de la realidad responsable defecan al aire libre peleas sin reproducción sin cuidados veterinarios sin alimento serios problemas y muchos de estos perros que fueron abandonados siguieron se marginaron y llegaron hasta el límite hasta ser perros ferales asilvestrados este último estatus de los perros es realmente una aberración a la responsabilidad humana regresaron a ser silvestres como su condición original y bueno se vuelven en contra de muchas cosas que vamos a ver más adelante obviamente que los gobiernos las organizaciones los civiles todos tenemos un rol en este una responsabilidad en la atención o no atención de este problema con los perros de la calle y peor aún con los perros ferales como les decía esta clasificación habla mucho sobre el perro doméstico los de libre rango y los ferales no encontramos un mejor lugar para clasificar a este perro que vive en los basureros los desechos en los centros de disposición final de residuos o rellenos sanitarios que ahora le llaman que prácticamente en todas las ciudades de nuestro de nuestro país y en muchos de los en todos los lugares donde hay asentamientos humanos hay un inadecuado o insuficiente manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos entonces este problema de los perros se va haciendo siempre a un lado no se atiende aquí quiero hablar un poco de perro doméstico está muy sencillo es un animal que depende del humano que se dice que tiene una neotena permanente que se asocia sobre todo a la relación con el humano y a la tenencia responsable obviamente el perro doméstico siendo dependiente de alimento de agua de cuidados veterinarios bueno tiene una vida garantizada y el perro feral come por sí solo caza se lleva y hace ciertas actividades para sobrevivir que van en contra de la conservación en contra de la salud en general de la vida silvestre y obviamente también del humano solo para recalcar el término de fauna feral siempre y tuvo que haber venido estos animales de una condición doméstica son animales que salieron o iniciaron de vida doméstica y regresaron a la vida silvestre por el descuido y la irresponsabilidad humana hay muchas definiciones al respecto cada uno le da pero todos concluyen en lo mismo el problema de que tomen estos animales papeles ecológicos como depredadores como presas que compiten por hábitat que en nuestro país no pero se dividan con algunos otros animales y que portan enfermedades es algo que está sucediendo a cada momento solo es cuestión de suerte y tiempo que llegue una zoonosis por estos individuos ¿no? están sucediendo las interacciones a cada instante y a cada momento allá afuera el riesgo obviamente es muy grande en estos lugares se promueve más este riesgo o se acresenta este riesgo porque hay una reproducción sin control lamentablemente no renuncian a su biología ni a su fisiología estos animales y luchan por sobrevivir y la reproducción está a su máximo esplendor desafortunada también desafortunadamente también mueren el mayor porcentaje arriba del 90% pero se está gestando ahí una relación o una oportunidad para que generen o haya enfermedades zoonóticas que puedan impactar a otras poblaciones o a otras especies voy a hablar muy rápido de la historia de la relación de la enfermedad con la salud pública y los perros desde el 1709 sabemos de estos problemas en ese momento fue la rabia un episodio donde finalmente no aprendimos mucho de eso vamos a ver algunos datos adelante donde evidentemente no nos preocupa mucho esto a las autoridades por supuesto que están con todo pero como sociedad pues dejamos mucho que desear por la evidencia de los números de animales en la calle animales sin atención comento más de esta historia muy larga y cosas que se deben de pasar pero ya en 1790 habían datos de exterminios y de perros vagabundos datos ya oficiales y registrados y ya había multas ya había impuestos por tener perros o porque los perros generaran algún daño o alguna lesión hacia las personas se hicieron matanzas se les pagaba inclusive a los veladores para que en el sereno mataran animales siempre ha estado esta mala relación con los perros callejeros e inclusive los perros ferales no tenemos datos oficiales hay muchos por ahí resúmenes o por ahí algunas especulaciones de cuántos animales posiblemente viven en nuestro país no tenemos un dato certero justo y debido a la problemática que se vive en diferentes en cada pueblo en cada región en cada ciudad en cada área natural protegida hay serios problemas con los perros y también los gatos pero aquí el tema más centrado en estas infografías son los perros esto es lo vergonzoso en México 70% de los perros se encuentran en condición de calle muchos de ellos no van a recibir nunca una vacuna en su vida ni van a ser desparasitados hay mucho maltrato animal en el mundo pero también en nuestro país crece rápidamente hay mucha mortandad en estos animales la vía pública es muy violenta para ellos muchos son atropellados muchos padecen enfermedades peleas entre congéneres hay violencia en general con estos animales y por supuesto las enfermedades hay muchas causas muchos de estos animales por supuesto que no tienen las cinco libertades que tanto nombramos padecen de frío hambre padecen de agua de esparcimiento de cuidados básicos obvio que todos estos animales que viven en la calle no tienen eso y peor aún los animales silvestres pues tienen que luchar cada día por tener alguna de estas condiciones o necesidades completas hay mucha información que hemos sacado de trabajos que realizamos en la propia reserva del Pedregal en el bosque de Chapultepec un bosque urbano y el último trabajo que hicimos a final del 2000 que fue en la planta de composta del Bordo Poniente en lo que conocemos como el tiradero de Xochiac voy a hablar un poco de este estudio que trabajamos el diagnóstico donde bueno hay un continuo y permanente lucha o pelea entre la vida silvestre y la vida o la fauna feral es una parte de Texcoco que se encuentra con mucha fauna silvestre aves migratorias sobre todo y ahí hay una seria pelea continua y diaria por un mal manejo de los residuos que es lo que promueve que existan estos alimentos aquí en esta imagen podemos ver en este tiradero todo el desecho de vísceras de los rastros que no pasaron por tener nematodos estos algún problema de calidad inclusive y ahí son tirados inclusive los cadáveres de los propios centros que controlan perros ahí llegan continuamente entonces vamos a hablar de que todos estos animales desplazan fauna que depredan fauna silvestre modifican redes tróficas compiten por recursos transmiten enfermedades bueno esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo pero continúa siendo estas imágenes dolosas las que vemos en las calles y por supuesto que en los basureros vemos esto en el caso de Xochéaca y pudimos tomar aleatoriamente a tres perros sangre y encontramos enfermedades como babesia como erliquia como micoplasma que de 200 animales que calculamos imagínense de tres que tomamos tienen estas enfermedades todo lo que debe de estar circulando ahí hicimos un diagnóstico fototrampeos cuestionarios tomamos las muestras sacamos un censo y bueno ninguno de los animales que vive ahí tiene garantizadas sus cinco libertades están en maltrato animal por lo que citan nuestras leyes y afortunadamente estos este este estudio va a servir para que se tomen decisiones de cómo atender a estas a estas poblaciones encontramos muchas enfermedades los animales toman lixiviados que son un riesgo a la salud nivel 3 por el rombo de la NFPA y pues seguramente genera problemas de diarreas y deshidrataciones masivas muchos animales mueren muchos animales quedan atrapados ahogados en los lodos de los deshidriados los cachorros sobre todos encontramos canibalismo parental muchas cosas violentas que suceden en estos espacios y aquí quiero hablar de que la ruta de la vida es sencilla alimento agua y esto lo provee en la planta de composta llegan 1500 toneladas diarias de residuos orgánicos ahí solamente orgánicos inclusive en estas mismas transferencias o camiones de basura llegan los perros o los cachorros abandonados o enfermos pero aún vivos a hacer tirados o depositados en estas increíbles montañas de residuos de la ciudad les preguntamos a muchas de las personas que están trabajando ahí de hecho al 90% de los trabajadores cerca de 300 personas que opinaban acerca de lo que está pasando con los animales y bueno la parte social es la que juega fundamentalmente aquí un aspecto de ayuda o en contra la mayoría está en desacuerdo que existan estos animales pero no quieren que se quiten estos animales entonces hay una incongruencia en la visión acerca de estos animales otra de las preguntas que hicimos hicimos varias solo traje algunas a colación que representa que estén abandonados estos animales y así como hay gente que no le preocupa hay gente muy preocupada que intenta hacer algo por estos animales pero sin control reproductivo eso está fuera de tener un manejo o al menos un objetivo de control cercano aquí paso a algunos datos que sacamos de los perros en la reserva de los perros ferales en ciudad universitaria en el área de reserva que tenemos encontramos que se asocian en grupos en jaurías que tienen estatus jerárquicos están organizados socialmente hay una gran cantidad de orden en sus actividades mantienen rutas de escape son animales muy muy inteligentes con toda esta información hemos sacado artículos al respecto no nada más de enfermedades también de comportamiento 10 años de trabajo con estos con estos animales también vimos su contenido estomacal depredan cualquier alimento son oportunistas carnívoros no tendrían ningún problema en hacerlo entonces tragan artrópodos tlacuaches serpientes ardillas aves todo esto lo encontramos ahí en estas por ejemplo estas son imágenes de perros ferales de la reserva animales con todas sus capacidades expresadas son buenos y cazadores depredadores y observamos este comportamiento agonístico que no nada más se puede presentar en perros ferales sino también en callejeros que este comportamiento es ayuda para la sobrevivencia y a punto esencial aquí donde les ayuda el grupo pero se tienen que se tienen que adecuar a vivir en sociedad y siempre hay un líder siempre hay sumisos hay poder en el grupo pero come el más fuerte agreden a los más débiles o violentan a los más débiles cachorros hembras y también las hembras luchan por un poder hay toda una relación social no me va a dar tiempo de hablar de esto pero el comportamiento agonístico les obliga a en grupo cazar luchar dominar territorios espacios entre otras cosas y aquí ponemos esto desde siempre ha sucedido solo prestamos atención cuando sucede pero desde hace muchos años tenemos registros se han usado como perros de en la guerra de guardia y protección y se explotan estas capacidades que tienen de cazadores y finalmente pueden matar o han atacado a seres humanos hay ataques entre ellos también y están reportados tenemos hace más o menos un par de meses el último ataque en el estado de México donde muere también una persona y hubo dos tres heridos en relación a este mismo grupo y es cuando se atiende es una vergonzosa historia la que acabo de contar obviamente los perros ferales ahorita están teniendo actividades y todo esto es por un gran número de perros callejeros que fueron empujados o son abandonados hacia la parte más lejana y muchas veces en áreas naturales protegidas es donde más pueden lograr estas estas capacidades de cacería de vivir sin cuidado del hombre ¿no? ¿qué es lo que pasa en Sochiaca? para hacer un un corte de caja están sucediendo muchas interacciones que están retando a la suerte para que suceda un problema de bioseguridad hay un mal manejo de residuos obviamente imaginemos todo lo que tiramos todos los días que no queremos orgánico que no sabemos dónde desecharlo el mal manejo de los rastros el mal manejo de los lixiviados que están ahorita millones de litros circulando en todo lo que es Sochiaca en las cinco etapas de estos tiraderos de más de mil hectáreas el mal manejo de fauna exótica y feral como podemos ver no nada más hay perros gatos y aves sino un sinfín de otros animales que no hemos puesto atención en su proliferación y son exóticos al país y que están viviendo de estos residuos y el mal manejo y distribución de ello tres minutos qué hacer obviamente los diagnósticos y censos conocer el problema generar una operación captura y disposición final de los animales que pueden ser reinsertados y rescatados de esta situación prevenir y evitar que vuelva a ocurrir es lo más importante tal vez por eso no hemos logrado controlar estos problemas hemos hecho algunas propuestas algunos diagnósticos y salen de los presupuestos oficiales y salen de las capacidades que tienen las autoridades que pueden atender esto y el problema sigue creciendo las recomendaciones y consideraciones finales una tarea urgente que atender hay mucha apatía en torno hay que de cuando se decida enfrentar tener que ser integral y permanentemente no se va a acabar luego el riesgo de zoonosis es cuestión de tiempo ninguno de estos animales sobre todo los ferales son responsables de este problema es descuido humano hay una incongruencia al permitir si sabemos de esto y que continúe sin atenderlo y al final manejar bien nuestros residuos gracias por la atención y les cedo la pantalla a los moderadores ya Memo muchas gracias tu plática muy buena excelente bueno pues ahora vamos a tener ya no esta última ponente que es la doctora Elia Alide Rebollar Caudillo ella es licenciada en biología por la facultad de ciencias de la UNAM es maestra en ciencias bioquímicas del instituto de fisiología celular de la UNAM su doctorado en ciencias biológicas en el instituto de ecología de la UNAM y su estancia postdoctoral lo hizo en el instituto de ecología de la UNAM ha tenido 28 publicaciones científicas dos libros de capítulo dos libros de texto de secundaria ha sido revisora de artículos científicos de las siguientes revistas plus on applet and environment biology animal conserv molecular ecology disease aquatic organics frontiers in microbiology microbiology ecology stone journal preceding of royal science bienvenida este Elia muchas gracias gracias voy a compartir mi pantalla rápidamente ok la pueden ver ahí muy bien entonces bueno voy a comenzar ya es la última sesión este y bueno primero que nada agradecer a los organizadores de esta reunión anual por la invitación a participar como ponente el título de mi plática es la amenaza de la llegada de Batracoquitrium Salamanderiborans a América y hablaré principalmente de los avances de un grupo de trabajo del cual formo parte que se llama Besal Task Force es un grupo de trabajo que compone investigadores y representantes de agencias federales para la conservación tanto en Canadá como en Estados Unidos y como en México y pues estamos trabajando justamente con la idea de tratar de elaborar pues una serie de políticas para la prevención de la llegada de Besal a América entonces bueno platicaré un poco al respecto de esto primero voy a comenzar hablándoles de la quitridiomicosis esta es una enfermedad emergente que afecta la piel de anfibios en todo el mundo es una enfermedad que es causada por dos hongos patógenos el primero y el más conocido y más mejor descrito es Batracoquitrium dendrobatidis que comúnmente le llamamos BD este hongo es de origen asiático fue identificado o asociado a colapsos poblacionales en los años 70's en México y alrededor de esas épocas se identificaron colapsos poblacionales en todo el mundo ahorita platicaré un poquito más de eso este hongo este hongo tiene dos fases de vida una fase de sospora y una fase de sosporangio y justamente las sosporas que se mueven a través del agua infectan la piel de los anfibios aquí les muestro una imagen al respecto de eso en donde pues la piel pierde totalmente la estructura en el momento en el que la sospora penetra las primeras capas epidérmicas y el sosporangio comienza a madurar al interior de la piel entonces el estrato corneo de la piel se engrosa y se pierde toda la estructura y por lo tanto las funciones fisiológicas esenciales de este órgano el resultado evidentemente es la muerte para los organismos susceptibles y existe recientemente se describió un segundo hongo que se llamaba tracoquitrium salamandriborans o devorador de salamandras que abreviamos como besal este hongo también es de origen asiático no ha llegado al continente americano y ese es uno de los intereses de este grupo de trabajo que les he platicado y bueno igual tiene algunas diferencias en su ciclo de vida con respecto a BD pero en esencia pues este el resultado es el mismo los las osporas penetran la piel alteran la estructura epidérmica y causan paros cardíacos y arrestos respiratorios en los anfibios susceptibles entonces bueno la quitridomicosis ha afectado más de 500 especies de anfibios en todo el mundo 90 de ellas son consideradas ya extintas de la naturaleza la enfermedad se encuentra presente en más de 60 países en los 5 continentes y las regiones más afectadas son América Central América del Sur y Australia aquí les muestro algunas imágenes acerca del grado de severidad y el número de especies afectadas en distintas regiones del mundo en particular todas estas son en realidad causadas por BD que es este hongo que se describió hace ya varias décadas y la especie que en realidad está viéndose afectada ahorita por BESAL es esta especie europea salamandra salamandra que es digamos que está siendo afectada principalmente por BESAL la razón de la pandemia que los anfibios han sufrido desde hace más de tres décadas pues es evidentemente nuestra responsabilidad el tráfico de especies es la principal causa del movimiento de estos dos patógenos esta es una imagen que solo se refiere a BD que es pues justamente el hongo que más conocemos hasta la fecha BD tiene varias cepas se han documentado varias cepas aquí se muestran distintos colorcitos y la cepa pandémica la GPL es la más virulenta y es a la que se le han asociado los declives poblacionales en todo el mundo y pues esta imagen simplemente muestra como las distintas rutas de comercio que se han identificado a través de pues justamente el tráfico de especies de distintas especies como se muestran aquí abajo en las imágenes y pues básicamente es una imagen que representa justamente el papel humano evidentemente en el tráfico de especies y en el movimiento de organismos patógenos y nosotros mismos pues estamos viviendo estos efectos en nuestra propia pandemia actualmente entonces BESAL en particular ha causado extinciones locales de la salamandra de fuego que ya les decía salamandra salamandra en Europa este hongo como decía es originario del continente asiático llegó a Europa y comenzó bueno ahí fue donde se identificó porque se comenzaron a identificar estos problemas en esta especie particular y lo que se ha hecho desde el 2014 y se han hecho nuevos ensayos también más recientes es determinar la susceptibilidad de este hongo en otras salamandras no solamente las europeas sino las de Norteamérica y se ha visto que justamente muchas especies de salamandras norteamericanas son susceptibles a BESAL y por lo tanto pues hay un riesgo muy grande de que estas especies de anfibios en Norteamérica comiencen a declinar una vez que el hongo patógeno llegue a Norteamérica entonces bueno aquí ese es el resumen podríamos básicamente lo que sabemos es que la introducción o la llegada de BESAL a Norteamérica puede reducir de manera dramática la biodiversidad de salamandras así como causar efectos graves en el ecosistema esta región es importante recalcar que la región de Norteamérica es la región de mayor diversidad de salamandras en el mundo siendo Estados Unidos el primer lugar y México el segundo lugar entonces pues el riesgo es inminente y de ahí surge justamente la conformación de este grupo BESAL Task Force de Norteamérica que se formó en el 2015 y ha continuado aumentando en términos del número de miembros que formamos parte de este grupo y este grupo ha desarrollado un plan estratégico de Norteamérica para controlar la invasión de Batragoquitlium Salamanderiborans o BESAL este plan estratégico lo pueden ustedes ver y bajar en esta página de internet que es Salamanderfungus aquí les muestro pues la pantalla de lo que se ve al principio en esta página de internet gran parte de lo que les voy a platicar el día de hoy está lo pueden encontrar en esta página y justamente pues incluye todo el trabajo que se ha desarrollado en este grupo principalmente por miembros estadounidenses o sea casi todos los miembros son de Estados Unidos y han trabajado muy intensamente para desarrollar distintas estrategias muy importantes para la contención o prevención de la llegada de BESAL a Norteamérica entonces bueno este grupo como les decía inició en junio del 2015 y está conformado por distintos grupos de trabajo que se reúnen periódicamente al menos una vez al mes y además una vez al mes tenemos una junta general de todo el grupo estos son los grupos principales y ahorita gradualmente iré platicando de los avances que se han desarrollado en los últimos años pero particularmente en el último año con respecto eso al trabajo de cada uno de estos grupos uno de los esfuerzos que se han realizado es obviamente generar reportes anuales desde el 2016 hasta el 2020 que es el último reporte anual que acaba de salir en septiembre del 2021 y pues con la idea de que el público en general pueda acceder a estos reportes y pueda tener toda la información de lo que el grupo está haciendo la coordinadora general de este grupo ahorita es la doctora María Forzan de Long Island University esto va cambiando cada año o cada dos años cambia la coordinación general y por ahora ella es la que está pues a cargo de coordinarnos a todos el plan hay bueno hay un plan de acción bastante detallado voy a ir rápidamente por los puntos más importantes por falta de tiempo pero más bien iré platicándoles gradualmente de los avances de este grupo en unos minutos más entonces el plan de acción obviamente uno de los primeros objetivos es prevenir la invasión de BESAL a Norteamérica incentivando a los tomadores de decisiones para desarrollar un programa de comercio limpio para anfibios también obviamente el desarrollo de un plan estratégico para contener los brotes de BESAL y esto es un punto muy importante porque obviamente hay un plan de respuesta que se ha desarrollado por los estadounidenses y que puede adaptarse a las necesidades locales eso es algo que en México podríamos implementar las personas expertas en estos temas podrían comenzar a basarse en este plan de respuesta para implementarlo en México bueno otro objetivo importante es desarrollar una red de laboratorios para el diagnóstico que puedan realizar de manera eficiente pruebas estandarizadas de BESAL y que entonces todas funcionen de la misma manera y se desarrollen con los mismos estándares también obviamente es muy importante evaluar la ocurrencia de BESAL en Estados Unidos Canadá y México en campo de cautiverio y por lo tanto pues hay que trabajar en el monitoreo de poblaciones silvestres y de cautiverio otro objetivo otra parte de los objetivos del plan de acción es avanzar en el entendimiento sobre los riesgos de la introducción de BESAL a la Norteamérica mediante el análisis de ciencia aplicada investigación y generación de un repositorio para incorporar datos ahorita platicaré un poco más de eso también desarrollar estrategias de mitigación y prevención que sean efectivas y sustentadas científicamente trabajar con colaboradores y colegas para compilar y diseminar los resultados de los monitoreos y de la investigación sobre BESAL en redes sociales y en otros foros también obviamente crear una red de colegas que pueda comunicar las actualizaciones en el tema de BESAL y alertar al público y a la comunidad científica en caso de que BESAL sea detectado en Norteamérica en particular los avances que se tienen en términos de importación de especies de otros continentes a Norteamérica sabemos que ya en el 2016 en Estados Unidos US Fish and Wildlife Service incluyó una legislación de protección a fauna silvestre enlistando 201 salamandras se prohibió la importación de salamandras que hubieran sido reportadas en artículos científicos como portadoras o susceptibles a BESAL en Canadá ya se restringió la importación de todas las especies de salamandras provenientes de cualquier parte del mundo y en México en el 2019 justamente con apoyo de CONASA y se le elaboró una recomendación a Cenacica de este comité para con la idea de pues restringir bueno las recomendaciones fueron principalmente restringir la importación de salamandras y ranas provenientes de Asia establecer un monitoreo en especies importadas y en vida silvestre para detectar el hongo de manera oportuna y pues obviamente pues trabajar en el programa en los programas de difusión para saber qué hacer y a quién contactar en caso de encontrar individuos enfermos o moribundos en vida silvestre los avances del grupo los platicaré brevemente ahorita son básicamente los que se han desarrollado en el 2020 y algunas cosas del 2021 uno de los principales tiene que ver con el grupo de manejo de datos ya se elaboró un repositorio de datos de quitriomicosis BDI-BESAL datos de ocurrencia de BDI-BESAL es una página de internet que se llama amphibiandesease.org ustedes esta es la página bueno la imagen principal de la página ustedes pueden acceder a ella y elaborar bueno analizar todos los tipos de datos que hay están todas las ocurrencias de BDI-BESAL ahí y lo que queremos es que obviamente pues toda la comunidad científica y aquellas personas que documenten la presencia de ambos patógenos puedan subirlos a esta página y el mundo digamoslo así tenga acceso a esta información también por otro lado está el grupo de ciencias de la decisión este grupo pues tiene un trabajo continuo con agencias de vida silvestre para elaborar planes de manejo de BESAL ellos trabajan esta no es mi área precisamente justamente yo bueno yo hago más investigación básica pero la gente que forma parte de este grupo pues justamente trabaja en identificar soluciones de manejo que se puedan implementar de manera inmediata para reducir la amenaza de la invasión por BESAL y las consecuencias de su introducción al continente americano están ellos elaborando un modelo para evaluar la eficiencia de las restricciones de importación de salamandras ver si realmente esto funciona y pues sabemos además que hay tráfico ilegal en los tres países y pues obviamente seguir trabajando en estrategias de manejo de BESAL una vez que llegue al continente americano también el grupo de diagnóstico está enfocado en desarrollar un método estandarizado y replicable que permita comparaciones entre estudios esto es muy muy importante porque obviamente si cada laboratorio tiene sus propios métodos entonces de repente no los datos no pueden ser comparables y no podemos tener como una alta confiabilidad en los datos de ahí se generaron una primer prueba de 40 laboratorios todos de Estados Unidos analizando muestras anónimas para detectar distintos patógenos como BD, BESAL y RANAVIRUS que es otro del cual no he hablado todavía y los análisis de este primer prueba están en proceso ya se consiguió financiamiento para hacer una segunda prueba que iniciará este año o el siguiente los avances del grupo de investigación son múltiples este principalmente está conformado por grupos de investigación de ciencia básica se han presentado 16 presentaciones en foros científicos y público en general en todo este año 6 presentaciones en medios variados y 11 publicaciones científicas de alto nivel en el grupo de monitoreo y vigilancia del cual yo formo parte se iniciaron los muestreos bueno se completó esta página que les platiqué al principio que es muy importante y se iniciaron muestreos con estudiantes de licenciatura como parte de un programa muy interesante que llamamos SNAPS este programa significa Student Network for Amphibian Pathogen Surveillance y justamente la idea es involucrar a los estudiantes de licenciatura en el monitoreo de especies que podrían ser relevantes para la detección de besal que ellos tomen las muestras como parte de su formación académica y que estas muestras sean procesadas por un mismo laboratorio que ahorita es un laboratorio en Estados Unidos para justamente poder tener información de monitoreo en distintas zonas de Norteamérica de ahí estamos a punto de liberar la página de internet SNAPS ya está casi lista y la idea es que en México vamos a iniciar este programa próximamente también hay un grupo de control y respuesta este grupo de control pues está enfocado en armar un grupo de comercio limpio conformado por investigadores y profesionales de la industria de mascotas con la idea de trabajar en la legislación para BESAL como especie invasora desarrollo de un plan de respuesta rápida en caso de la llegada de BESAL a América este documento ya existe como les decía en el plan estratégico y se puede adaptar a diferentes países o escenarios finalmente platicarles quienes formamos parte de este grupo en México aquí obviamente hacer un anuncio general de que mientras más personas se involucren en este grupo mejor es un grupo libre abierto a cualquiera que esté interesado a participar de manera general en las reuniones o formar parte de algún subgrupo dependiendo de su área de experiencia entonces bueno estamos varios investigadores de la UNAM y también personal de Conavio y de Senasica en particular les hablaré un poquito muy brevemente de los avances de BESAL de nuestro grupo en México publicamos en el 2019 una primera estimación de justamente el riesgo potencial de BESAL en México a partir de la construcción de modelos de nicho potencial de este patógeno y colocalizando ese nicho potencial con las zonas de mayor riqueza de salamandras entonces identificaron 13 sitios prioritarios en los cuales quisiéramos comenzar a hacer monitoreo de manera más constante como parte del grupo de la doctora Parra del Instituto de Biología se han analizado 91 muestras a lo largo de distintas regiones del país como pueden ver aquí 60 de estas muestras caen en localidades de alto riesgo o hotspots que son justamente los que definimos en la publicación anterior hasta ahora todas las muestras han sido negativas y eso es importante como parte de mi grupo de investigación este año concluimos bueno obtuvimos 400 muestras colectadas para BD y para BESAL en 9 especies de salamandras bueno de ajolotes en México que se distribuyen en el Eugenio Volcánico Transversal los resultados de estos análisis los tendremos en los próximos seis meses y finalmente pues platicar justamente de este plan que tenemos de implementar SNAPS en México hasta ahora mi grupo de investigación el grupo de la doctora Gabriela Parra la doctora Leticia Ochoa de la Facultad de Ciencias y el doctor Víctor Avila Ackerber del ICAR en la YMX formarán parte de esta primera red pequeña para comenzar a hacer planes con los alumnos de licenciatura salir al campo y comenzar a monitorear distintas regiones la idea es monitorear regiones las mismas regiones cada año y darles un seguimiento finalmente pues muchas gracias por su atención y agradecer a CONASA de nuevo y reiterar que el grupo de trabajo está abierto a cualquiera que esté interesado pueda participar si alguien tiene preguntas dudas pueden contactarme directamente a mi correo electrónico muchas gracias y voy a dejar de compartir Elia muchísimas gracias excelente plática te felicito la verdad bueno ahorita vamos a dar una serie por cuestiones de tiempo no vamos a poder dar todas las preguntas vamos a escoger algunas de las preguntas ya si hay tiempo te daremos todas las preguntas ¿no? ahí va para para Carlos es siendo animales muy activos gregarios ¿tienen a sufrir cuadros de estrés? posible causa de problemas gástricos para Carlos y Edgar ok ¿me puede repetir la pregunta por favor? ¿cómo no? siendo siendo animales activos gregarios tienden a sufrir cuadros de estrés posible causa de de problemas gástricos no entiendo muy bien la pregunta pero bueno en general cualquier animal hay que pues definir la parte de estrés lo que sería estrés agudo y estrés crónico cualquier animal que sufra de un estrés crónico está predispuesto a cualquier tipo de enfermedades pero en general digo hablando del tema que es específicamente el licobacter es un patógeno obligado al ser un patógeno obligado cuenta con todos los mecanismos o con muchísimos mecanismos de patogenicidad para cualquier individuo que esté completamente sano o sea que no tenga ningún problema de salud lo puede afectar sin necesidad de que esté inmunosuprimido hubo una parte donde preguntaba acerca de los problemas gástricos no entiendo muy bien si quiere saber hacia o sea cuáles son los principales problemas que se presentan en general y pues bueno aquí lo que lo que tenemos muchos son cuadros de a lo mejor este cuando empieza a aumentar la temperatura este ambiental y demás a veces los delfines pueden llegar a tener algunos problemas de mala digestión este pero digo son es lo menos que otra de las cuestiones pues digo también hay muchísimos problemas en los cuales también son animales que tienden a ingerir cosas y pues también tenemos que estarlos monitoreando para eso ingerir cosas me refiero insectos que si se llega a caer una abeja en el agua se la comen entonces hay que estar viendo todo ese tipo de cuestiones y obviamente como no es algo que puedan digerir al 100% pues se tienen que estar monitoreando por lo menos tiene silenciado Julio Julio tienes apagado tu micrófono no se oyó perdón otra vez la resiembra es para purificar cepas creo que ya le habías contestado algunos pero algunos no han puesto atención si la podría repetir otra vez este por favor la resiembra que se hace como bien lo mencionó el doctor Alfonseca esta bacteria es muy fastidiosa lo cual quiere decir que tarda hasta 15 días en crecer por ende hay muchas ocasiones en las que al momento de tomar la muestra la muestra simplemente por el hecho de venir de estómago y demás puede venir a lo mejor con algún otro tipo de agente entonces hay agentes que toleran muy bien la microagrobiosis o sea que realmente van a contaminarte la muestra aun cuando el helicobacter esté ahí y le ganan en el crecimiento al helicobacter entonces por eso es importante que una vez que te encuentres una o dos colonias inmediatamente las purifiques porque si no no vas a tener una cepa viable es por eso realmente que se hace la purificación muchas gracias bueno esta es para el doctor Miguel Ángel que son esas piedras tortugas o insectos por favor comentar son tortugas miles y miles de tortugas en aseguramiento precautorio otra para el doctor Miguel ¿tiene conocimiento del resultado de la introducción del perrito de las praderas? si ya se logró estabilizar una colonia en el área de reintroducción y entonces pues lo que continúa es tratar de hacer esta colonia más grande para que ya empiece su reproducción y por otro lado en los estudios de virología no se encontró nada todos estaban gordos y cachetones así es que fuera de eso ninguna enfermedad viral salió positiva bueno aquí había otra pero acá ¿dónde se pueden conseguir los protocolos de manejo? los protocolos de manejo se hacen en conjunto por especie por momento con la anuencia de la Secretaría del Medio Ambiente dependiendo de lo que se necesita se agarran por ejemplo animales gracias a las comercializadoras y gracias a las teams y a las sumas se obtienen los ejemplares y el conocimiento para desarrollar estos protocolos se conocen las necesidades de las universidades o de los investigadores se recibe la anuencia de SEMARNA porque hay algunas cosas que no te autoriza o que no no están no están dentro del protocolo y este y se lleva se llevan a cabo entonces no hay un común protocolo general sino todos son individuales bueno aquí aquí tiene esta información que no la verdad información sobre el CURP para los perros como animal de compañía en la Ciudad de México no corresponde a los objetivos de este comité este acá otra para diciendo que esto es para Memo pueden compartir la fuente original de los datos de los perros en situación de talla sí claro que sí ahorita paso un par de documentos donde viene viene la fuente otra vez en el caso del REPSA hay acciones por parte de las autoridades universitarias para controlar el problema a interés en propuestas de biólogos y veterinarios sí yo como encargado del área de protección de flor y fauna de la reserva desde hace 10 años estoy trabajando continuamente con eso para que tengan una idea solo en el campus nos abandonan de 40 a 50 perros al año hay años que hemos tenido hasta 80 perros y se controlan en el momento que se identifica perros ferales ya terminamos con ellos hace 3 años pero fue un trabajo de 8 años continuos y sí por supuesto que trabajan veterinarios biólogos continuamente con esto otra para qué se puede hacer para el control de la enfermedad silvestre me imagino que es para Elia este sí ese es un sí supongo que se refiere a los hongos este es un problema justamente hay una serie de tratamientos que se han utilizado básicamente el manejo de de antifúngicos y de tratamientos de temperatura al elevar la temperatura tanto BD como BESAL se mueren son muy sensibles a los cambios de temperatura entonces el único problema es cómo utilizar esos tratamientos en vida silvestre justamente se pueden hacer en cautiverio más de manera más controlada pero en vida silvestre es prácticamente imposible utilizar ambos tratamientos o sea liberar antifúngicos al ambiente de manera deliberada es imposible y utilizar tratamientos de calor es también complicado se pueden obviamente capturar hacer los tratamientos y liberar eso es como lo único que se ha planteado como de manera viable hasta ahora bueno parece que esta ya es la última pregunta ¿por qué abrir la puerta con el concepto de comercio limpio? no entendemos bien la pregunta ¿será para ti o para mí? no sé si es para Elia ¿para quién de todos? bueno yo si hay un término que utilicé en la plática tal vez a eso se refiere yo en realidad lo que nos referimos es a un comercio obviamente legal de especies pero que también se ha monitoreado en términos de el diagnóstico de enfermedades o sea que no entren al país o a Norteamérica en general anfibios que sean portadores de enfermedades ¿no? porque algunos no presentan la enfermedad pero sí es decir se tienen que monitorear se tienen que tomar muestras y se tiene que validar de alguna manera que ese anfibio que está entrando no tiene ni BD ni BESAL ni RANAVIRUS supongo que se refiere a eso bueno aquí hay dos preguntas más para Elia ¿hay algún peligro que los hongos de la salamandra puedan detectarse en otros animales de fauna y que entren en forma ilegal a un país? sí esa es una pregunta importante este si se ha detectado por ejemplo en las patas de aves migratorias ¿no? esos foras de BD en particular se han detectado este también BD se ha detectado en los intestinos de acociles entonces crustáceos acuáticos de agua dulce también pueden portar el hongo BD para BESAL no se sabe absolutamente nada pero se espera que sí posiblemente algunos otros organismos pudieran ser portadores no hay datos todavía bueno acá es yo que esto va coincidir con la anterior en cuanto al diagnóstico de BESAL ¿hay alguna regulación con respecto a los permisos de CITES para el envío de muestras al extranjero o no entra en la regulación? híjole esa parte la desconozco la verdad voy a investigar al respecto no lo sé ¿alguno alguno de los de los ponentes sabrá? Miguel Memo Edgar ¿habrán alguna de ustedes? CITES CITES no va a regular esa esa área sanitaria sino más bien es es para ver el grado de de amenaza que tenga la la especie animal entonces no no corresponde a parte de de los objetivos de CITES parece que ya no tenemos más preguntas queremos agradecerle a nuestro secretario a Hugo a Hugo Levin a Edgar a José Carlos a Elia a Miguel Ángel y su servidor este Julio el maestro Julio Ignacio le da las gracias este comité y espero que les haya sido de utilidad a todos a todos ustedes buenos días hasta luego hasta luego con permiso